Vamos a la alberca, vamos a la alberca. No, está ahí. Acá está la alberca, acá está la alberca. Vayan ustedes. Acá se oye. Se dice que aquí vivía una familia acomodada y que una niña en una ocasión se quemó, o sea, se quemó la casa y la niña estaba encerrada y no pudo salir. Y entonces, el espíritu de la niña no permite que nadie más compre la casa. Quiero gustarnos, más bien. Esto se me hace que se está provocando. Sí, mejor vámonos. Sí, yo, la arena. Yo también. A ver, ¿qué escuchaste? Dilo. Pisa, Pisa lo escucho. Se escuchan ruidos como... Y bueno, a ver, Pisa, ¿qué sentiste al respecto aparte de que nos retiremos? Llora la pared, Carlos. Es impresionante los lloriqueos que se escuchan aquí adentro. Vamos a parar la luz en este momento y nos vamos a secar. Calla, vamos a ver si escucha algo, ¿eh? Vamos a pasar la luz. Chut. Chut. ¿Se escuchaban cadenas y botellas? A ver, me quería Dafne, ¿qué escuchaste? Llame. Se escuchaba como dentro de un cuarto, entonces, ¿cómo puede correr una... Así, ¿cómo puede ver una corriente de aire adentro del cuarto sin...? Vamos a... Vamos a... No, vamos a... A primera... Vamos a... Más adelante, no alcanzo a ver qué hay más. Es un diablito, yo creo, entonces. Calcinados. Calcinados. Y aquí vemos la imagen de un chango. Un chango. Mi amor, es un cerdo. Oye, sí, es una rana o es un chango. Es cubi, es un cerdo. Aquí podemos ver a Toad y a la estrellita que le da poder. Cari, ¿cómo se va? ¿Qué estamos buscando hoy en la noche? No sé. ¿Estás miedo hoy? Sí. También estoy miedo, así que hagámoslo. ¿Se quedan abajo? ¿Se quedan abajo? Sí. Oye, mira. Te amo, mi zorrita. Si esta historia que comenzamos termina pronto, al menos será inolvidable. He's trying to tell me if you saw something like a girl walking or like a ghost. No, but I saw a shadow. I think that it's time to say goodbye to this house, Mr. Carl. ¿Por eso me cae esto? Si no me pisao. ¡Grábala! No, no, no. No, no, no. ¡Ah! Se está prende el micrófono. ¿Qué es el micrófono? ¡No, no! Nadie se hubiera escuchado cuando paraba. ¡No! Fíjense que a mí me va más miedo que se me pierde la época. ¡Qué sé yo! Me quiero, Carl. Come on with me. ¿Qué es eso? Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y la cosa suena ra, 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 ra.